hola buenos días buenas tardes buenas noches señora bonita no sé a qué hora me esté viendo pero muchas gracias por estar aquí bienvenida sean todas si tú eres nueva y esta es la primera vez que pasas por aquí por mi canal bienvenida mi nombre es pilar y hago vídeos de limpieza organización decoración y demás y si tú eres una de mis suscriptoras pues muchísimas gracias por regresar les mando un abrazo un beso bendiciones a todas y hoy como ya se dieron cuenta por el título del vídeo vamos a limpiar y a decorar muchachos voy a empezar a decorar ya para navidad con la sala yo sé que ya muchas de las youtubers empezaron desde hace semanas atrás yo la verdad es que yo siempre me espero para decorar hasta el día de thanksgiving o de acción de gracias para mí es como tradición ya hacer eso casi ese mero día porque me gusta hacerlo en familia es el día en que mi esposo está en casa en que todos estamos juntos y me gusta hacer el árbol de navidad pero la casa sí y la verdad es que también yo yo me encargo de la decoración de la casa lo hacemos en familia todo lo que es lo del árbol de navidad lo de la casa lo hago yo porque mi casa no es tan grande es pequeña entonces puedo hacerlo muchas veces en el mismo día este miren aquí tengo las cortinas que acabo de quitar empecé quitando cortinas como pudieron ver porque la verdad que esas cortinas la intención era quitarlas desde el verano por una u otra razón se quedaron ahí pero yo dije no antes de navidad yo sí quiero las cortinas y el color que quiero para las cortinas son blancas quería ya todas blancas las cortinas que tenía al final no sé si dieron cuenta pero esas sí son blancas entonces ya quería todas juntas esto que están viendo aquí este fue mi arreglo del otoño yo lo hice como podrán ver rústico como a mí me gusta ya ustedes las que me conocen desde el principio saben que me gusta el farmhouse todo lo que es rústico y pues bueno yo hice este arreglo y el tray este me encanta ese es el que voy a utilizar todavía para la decoración de navidad me gusta porque es grande y mi mesa de mi mesa de centro es bastante grande y cubre pues un buen espacio es como que la medida perfecta para mi mesa de centro ese tray lo voy a volver a utilizar y este pues es la falda del árbol de navidad que va abajo y él ha tenido como por dos años más o menos esta canaza es donde guardo las cosas de navidad algunas las compré este año algunas ya las tengo por por ya varios años pero este no sé si voy a utilizar todo la verdad como ya les he comentado me gusta mantener todo mínimo la decoración a que hice para el otoño no sé si se si miraron ese vídeo les voy a dejar aquí el vídeo del tour y del limpia y decora conmigo que hice también para el otoño se los voy a dejar los dos aquí conectados en el vídeo para que lo miren por si se lo perdieron pero más o menos es lo que quiero hacer este año también de la misma el mismo estilo para que ya ustedes más o menos vean que es el estilo que a mí me gusta y lo que lo que yo hago me gusta mantenerlos súper bien bien mínimo y sencillo pero bonito a la vez estas son las cortinas que voy a poner son las cortinas que compré estaban en especial las compré porque estaban por 16 dólares yo el dinero ya lo tenía listo para comprarlas desde hacía tiempo porque yo puse a vender unas cortinas en en el marketplace de facebook ya les dije que yo ahí vendo mis cosas entonces vendí un unos unas cortinas ya hace tiempo entonces estaba guardando ese dinero como para comprar estas pero muchachas les voy a confesar algo yo tengo un problema cada vez que compro cortinas siempre vengo las pruebo y si no me gustan las regreso estas que van a ver que voy a poner son las tercer tercer cortinas que compro ya compré dos más dos veces compré cortinas y no me gustó cómo se miraban y fui las regresé todas eran blancas pero el estilo la textura muchas veces no es lo que quiero entonces voy a ver cómo quedan estas si me gustan las voy a dejar y si no también las voy a quitar y las voy a ir a regresar hasta que encuentre las que yo quiero eso es algo que he venido haciendo por muchos años muchachas la verdad es que yo tengo que estar contenta con lo que tengo cuando compren algo asegúrense que es algo que les gusta con los que con lo que están contentas porque si no mi esposo siempre cada vez que que va a comprar algo siempre me dice te gusta si te gusta estás bien asegúrate porque lo más importante es que te guste porque si no vas a estar contenta con lo que tienes pues como que no y la verdad es que si yo si compro algo hay como que siento que no no es lo que quiero así que voy lo regreso y no hay ningún problema se pueden volver a meter en la misma bolsa se regresan te dan tu dinero para atrás y listo puedes comprar las que las que después las que a ti te gusten y estas son las las terceras que compro no me gustaron así que voy a ver cómo 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 se miran estas al final y si me gustan pues se van a quedar y si no pues las voy a regresar aquí pues ya estoy limpiando como podrán ver voy a quitar voy a mover no es seguro que todo lo que estoy poniendo ahorita vaya a estar en el tour porque si al final como les digo algo no me gustó como quedó pues tal vez lo quito y pongo algo más diferente yo no sé pero voy a intentar voy a intentar lo que lo que quería hacer hoy ya era empezar la verdad es que ya era empezar porque ya quiero ponerles el vídeo de algunos me preguntaron que que todavía no empezaba a decorar le dije ya ya voy a empezar ya en unos días lo que pasa es que si me quiero esperar hasta cerquita más del día de acción de gracias que es cuando yo lo hago aunque yo sé que como les dije primero ya las muchas youtubers ya empiezan desde hace casi yo creo que un mes atrás no solamente en español pero en inglés la mayoría de las youtubers amigas mías que tengo empiezan a decorar desde hace tiempo me preguntaron todavía no hacer los vídeos le dije no todavía no la verdad es que no yo quiero seguir con la tradición y pues bueno yo creo que todavía no es tan tarde tampoco para hacerlo pero espero que disfruten este vídeo ya voy a empezar a sacudir voy a empezar por por la sala después no voy a ir por el comedor pero hoy solamente les voy a compartir el vídeo de la sala porque pues sería larguísimo larguísimo si me pongo a hacer toda la casa pero este pues bueno las voy a dejar con música como les dije no sé si lo que vean aquí lo van a ver en el tour probablemente algunos cambios no sé quito lo que haya puesto ahora depende si me gusta pues se quedará y del árbol de navidad también yo pienso que hoy no pero mañana por la noche ya entonces sí vamos a empezar a decorar el árbol de navidad y pues bueno pues a ver cómo queda espero que disfruten el vídeo las voy a dejar vean este bonito nacimiento muchachas me lo encontré en la tienda de segunda mano en su caja nuevecito por dos dólares está pesado creo que se puede apreciar mucho más en persona que en el vídeo está hermoso me encantó lo compré yo nunca había puesto un nacimiento es la primera vez en mi vida que yo pongo una pues algo así como decoración en forma de nacimiento la verdad nunca lo había puesto y no está completo solamente venía con su que era el burrito se me hace eran unos un par de animalitos pero pues obviamente falta el niño jesús maría y los demás que acompañan nacimiento pero pues no venía y así lo voy a dejar me gusta me gusta como se mira simple es la forma de un nacimiento y sencillito me gusta y aparte pues como les digo me gusta todo muy mínimo y este eso es lo que voy a hacer este año voy a tratar de hacerlo como siempre lo he hecho mínimo la decoración mínima pero sin dejar que se mire bonito y elegante así que pues bueno espero que disfruten este vídeo las voy a dejar muchachas para que puedan disfrutarlo el vídeo o el tour que voy a hacer no creo que voy a hablar no sé si ya lo mencioné pero no sé si voy a hablar porque la verdad que cuando yo miro un tour un vídeo de tour me encanta si me encanta cuando van explicando pero también me gusta disfrutarlo la verdad me gusta disfrutar al mismo tiempo siento que se disfruta más cuando lo estás mirando sin interrupción sin que estén hablando ni nada pero ya les pondré el vídeo a ver qué que he decidido hacer muchas gracias por estar aquí les mando un besito un abrazo a todas dios me los bendiga y espero que hayan tenido un muy buen día de acción de gracias y hasta pronto bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.